Vamos a compartir los micrófonos con nuestra compañera Jimena Garmendia. La neta, las netas de Jimena en tu casa. Jimena, muy buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, Hunter, ¿cómo estás? Bien, bien, mira, pues ya uniendo esos lazos de amistad, esos lazos de lucha, tanto de mexicana como del Sindicato Mexicano de Electricistas aquí en Ecaxa de Luz y Fuerza, en la Sierra Norte del Estado de Puebla, en la cuna de la industria eléctrica, y es para mí un gusto y un placer que estés esta noche con nosotros, Jimena, en vivo. Yo he tenido la oportunidad de escuchar tus blogs en internet, en donde, bueno, pues tú les das las noticias a los compañeros de Mexicana para que estén atentos de lo que está pasando día a día y momento a momento en esta gran lucha que también lleva Mexicana de Aviación. Pues sí, eso es lo que yo hago, informarles qué es lo que sucede con la empresa día a día, todos los días busco la información y, bueno, pues se las proporciono. Y mira que en estos momentos también nuestros compañeros René y Paulina están haciendo ese enlace también por alas cortadas, por vía YoStream, me parece, pero bueno, el chiste es llevar la lucha mexicana, la lucha del ESME, una lucha digna, Jimena, y en estos días, si no mal recuerdo, acaban de cumplir años mexicana, 91 años, ¿verdad? Es correcto, cumplimos 91 años. Y mira lo que son las cosas, el ESME está a punto de cumplir ya 98 años de edad, 7 años mayor el Sindicato Mexicano de Electricistas, que mexicana de aviación, pero pioneros, unos en la aviación, otros en la electricidad, y que en alguna ocasión platicábamos con nuestros compañeros de Mexicana, algo que nos une, Jimena, son las turbinas, las turbinas que hacen levantar el vuelo y turbinas que generan electricidad. Así es, finalmente somos trabajadores, somos gente que ha producido para este país, y que lamentablemente por las decisiones mal tomadas de este desgobierno federal, bueno, los tienen al día de hoy en el desempleo a muchos de nosotros. Y mira que, pues, como acabas de decir, tomadas y en estado de ebriedad las toma, porque no es otra forma y no estamos diciendo mentiras, cuando recién inició este tipo, su campaña decía que era el hombre de las manos limpias y que iba a ser el sexenio del trabajo, y bueno, pues se echa a la calle a 44 mil trabajadores de Luz y Fuerza del Centro y a más de 8 mil 500 trabajadores de Mexicana de Evasión, y aún así lo siguen premiando, ese es el peor de los casos. Eso es algo inconcebible. Él prometió, sobre todo, a los trabajadores de Mexicana que él iba a velar en el corto, mediano y largo plazo por nuestra estabilidad laboral, y qué fue lo que resultó, pues, 8 mil 500 empleados a la calle. Y mira que en alguna ocasión yo tuve la oportunidad de poderlos acompañar de la Terminal 2 a la Terminal 1, cuando hicieron ese bloqueo allí en el circuito interior, veía cómo iban caminando, pues, los tres sindicatos, iban pilotos, iban sobrecargos, iba la gente de tierra, y, bueno, trabajadores dignos, dignos trabajadores que siempre han velado por México y que, bueno, pues, de una u otra forma, ustedes también le daban fuente de empleo a otras empresas, a otra gente, y al cerrar Mexicana, pues, se van más de 8 mil 500 trabajos, se va el doble, si no es el triple de gente, se queda sin empleo, todo por una decisión irresponsable. ¿Qué es lo que se puede decir en términos de la gente que administraba Mexicana de Aviación? Pues mira, te comento en resumen, efectivamente fuimos afectados 8 mil 500 trabajadores directos de Mexicana, y cerca de más de 100 mil indirectos, porque recordemos que Mexicana de Aviación no solamente estaba aquí en el Distrito Federal, sino estaba en todo el país, en Estados Unidos, Canadá, Centro, Sudamérica, y, bueno, últimas fechas, también en Europa. Fíjate nada más, o sea, le pasó, pasó a rasurar a más gente, todo por una decisión, pues, que la verdad, nosotros veíamos, y que se veía y se pensaba que nunca iban a tocar el sector eléctrico, nunca nos íbamos a imaginar que una empresa como es mexicana, una empresa 100% mexicana, le iban a tocar y ve con qué decisiones están tomando ahora. ¿En qué proceso están, Jimena, platícanos rápidamente, ¿en qué proceso ahorita está Mexicana de Aviación? Mira, estamos ahorita en un punto, por llamarlo, se supone que ya hubo una transferencia de acciones, entretenedor acá, ¿quién compró a Gastón Azcárraga, delincuente de cuello blanco mexicana de aviación, por mil pesos? Bueno, se supone que ya se había dado una transacción, entretenedor acá, y Meda Atlántica, que se supone que va a ser el nuevo dueño. Pero gracias a un trabajo de investigación por parte de nuestros compañeros de alas cortadas, bueno, fueron a investigar si Cristian Cadenas trabajaba, o trabaja más bien, efectivamente para los hoteles Blue Bay, que él dice que representa, se encontraron con una realidad espantosa, que es que el señor efectivamente estuvo trabajando con ellos, fue director de marketing, pero hasta ahí ya no labora más con ellos, no se sabe del dinero, no se sabe absolutamente nada del dinero para capitalizar a la empresa, entonces estamos en un punto en donde no hemos avanzado. Sacaron un cronograma en donde a estas fechas se supone que ya estarían liquidando a los trabajadores y reiniciando operaciones, pero el punto es que parece ser, y todo apunta hacia un fraude aún mayor, parece ser, y son especulaciones, yo no lo puedo dar como cierto, pero sí como una especulación que está sonando muy fuerte, que detrás de Cristian Cadenas, representante de Meda Atlántica, está Gastón Azcárraga, y esta venta que se dio de los hoteles de Gastón el día de ayer por 275 millones de dólares, y la venta de dos aviones Focus de Click, harían la suma de 300 millones de dólares, que es lo que se necesita para capitalizar a Mexicana, es una compra. O sea, sigue Gastón dando que hablar y sigue Gastón dándole la espalda a los trabajadores que en un momento dado, se podría decir, le han dado riqueza. Efectivamente, aquí lo más preocupante es que la persona que se encuentra a cargo de la administración de la empresa Gerardo Badín no rinde cuentas, todo está dentro de una opacidad, no sabemos qué sucede con los recursos que están entrando a la empresa, porque a pesar de que no estamos volando, lo que es el área de mantenimiento, MRO, sigue funcionando, sigue trabajando, siguen generando ingresos, pero no sabemos esos ingresos hacia dónde se destinen, qué están haciendo con ese dinero, no lo sabemos, y al día de hoy tenemos años que a los trabajadores no nos han ni siquiera liquidado. Vaya siendo problema que se está metiendo este tipo Gastón Azcárraga, y bueno, pues siguen y siguen jugando, y platícanos, Jimena, rápidamente, ahora, qué es lo que procede, en qué punto se van a poner de acuerdo, porque sabemos que son los tres sindicatos, pero tienen que llegar a un punto de acuerdo, ahora, cómo va a ser la nueva estrategia, si se puede decir, o qué movimientos pretenden hacer ahora en estos nuevos días. Pues mira, hasta el momento no hay absolutamente nada, no ha habido, de hecho, información por parte de los sindicatos, nosotros, los trabajadores, nos encontramos inquietos, derivado a la pasividad que estamos observando por parte de nuestros sindicatos, estamos preocupados por esa situación, y bueno, esperamos que se pongan las pilas y que tomen acciones que de verdad sean contundentes para que ya el caso de Mexicana termine por esclarecerse. Bueno, pues ahí está el llamado por parte de la base de los trabajadores a los líderes sindicales de Mexicana, tanto de pilotos como de sobrecargos, como la gente de tierra, pues bueno, ponerse las pilas para ver qué es lo que sigue y platícanos Jimena rápidamente, ¿ustedes también se van a unir a las siguientes marchas en contra de la imposición? Bueno, yo de mi parte sí, yo sí porque yo estoy muy consciente de si llega Peña Nieto es más que evidente que Mexicana de Aviación no vuela, es un impuesto por Televisa, Televisa tiene una aerolínea que se llama Volaris, los Peístas tienen otra aerolínea que se llama Interjet y también tienen otra aerolínea con su director con esa es sobrino de la Bastira. No, pues se acaba, nos estamos enterando de cosas nuevas, bueno, a lo mejor para ustedes ya no, pero para uno que no está muy inmerso en ese rollo de la aviación, pues no, pues te vienes a enterar de cada cosa y que bueno, no es sorprendente en que entre ellos mismos hagan sus enjuagues Jimena y bueno, pues a mí me da mucho gusto, recuerden bien a los compañeros de Mexicana, los micrófonos de Radio Turbina, la radio de la resistencia aquí en Necaxa de Luz y Fuerza en la Sierra Norte del Estado de Puebla están siempre abiertos para la lucha obrera y más que ustedes nos han acompañado no solamente una vez sino muchas veces en muchas marchas y que también tuvieron ustedes la presencia en los primeros días de la heroica resistencia del Sindicato Mexicano de Electricistas sabiéndose muy bien que no están solos también en esta lucha. Yo tengo que agradecerles porque la primera marcha de apoyo que ustedes hicieron a favor de Mexicana fue en el 2007 cuando Gastón Azcárraga trató de arrebatarnos nuestro contrato colectivo. Yo me acuerdo perfectamente bien que ustedes convocaron a una marcha a favor de Mexicana y bueno ahí estuvimos marchando junto a ustedes y bueno me da mucho gusto que esta lucha tenemos que ir todos unidos tenemos que dejar el es mi asunto es mi problema yo lo resuelvo esto es un asunto que nos compete a todos a nosotros nos compete el caso de los electricistas a ustedes nos compete el caso de Mexicana y a todos nosotros nos compete el caso del país. efectivamente tenemos que ser solidarios tenemos que vernos como hermanos de lucha tenemos que vernos como hermanos trabajadores porque no estamos viviendo en otro planeta estamos viviendo nada más y nada menos que en México en un México de problemas en un México donde hace la gente de poder lo que quiere y que los paganos son los trabajadores y son sus familias así es bueno pues muchas gracias Inés un saludo te mando saludar el regreso de Quetzalcóatl gracias Jimena no me cuelgues para platicar rápidamente fuera del aire y regresamos amable auditorio del 94.1 de FM y www.radioturbina.net esta fue la voz de Jimena si ustedes gustan seguirla rápidamente dinos Jimena la página y en qué o qué días se está sacando tu blog ok el blog se publica todos los días se llama www sobrecargoinforma punto blog punto mx me encuentran en youtube como sobrecargoinforma bueno pues ahí tienen esta información que también pues muchas veces también nosotros aquí en Radio Turbina en el horario de alta tensión se han tocado los problemas de mexicana de aviación justamente lo que está aconteciendo y que bueno de una otra forma estamos haciendo estos enlaces con nuestros también nuestros compañeros de alas cortadas un saludo afectoso y combativo a Paulina a René a todos los compañeros en resistencia de mexicana de aviación a las cortadas muchas gracias y bueno pues esperemos que pronto podamos tener también un enlace con Paulina y René aquí en Radio Turbina la radio de la resistencia un saludo combativo a los compañeros de mexicana de aviación y regresamos a Electric Shadows una descarga de adrenalina en tus sentidos gracias Jimena buenas noches gracias muchas gracias a ti y a tu auditorio gracias